Bárbara de Regil confiesa que no fue una buena hija. Bárbara de Regil es una reconocida actriz que muchos conocieron gracias a su participación en la serie Rosario Tijeras, aunque también es famosa por las múltiples polémicas. Pero ahora es debido a que reveló cómo era la relación con su mamá que ha llamado la atención, pues asegura que no fue una buena hija. Fue en una entrevista para Marie Claire que la actriz habló sobre la relación con su mamá. Ya, estaba en otro rollo y mi mamá me buscaba y yo no la quería ver. Como que mi mamá era como atarme a ser una niña de casa y yo vivía con alguien que era libertad absoluta. Asimismo, revela que tuvo demasiada libertad en la adolescencia, lo cual le afectó. Yo tenía 14 años, 15 años y yo amaba tener libertad. No debía tener libertad. O sea, yo tomaba diario. Me acababa dos sin tener 15 años. No estaba bien. Dejé la escuela. Si hubiera estado con mi mamá, nada de eso hubiera pasado. Es por esto que muchos apoyaron a Bárbara en los comentarios, aunque existieron también quién es la crítica. Felicito su honestidad y valentía para hablar de sus errores. Lo menos que podemos hacer es juzgar. Eso se llama rebeldía y desafortunadamente con el tiempo la conciencia te acusa o te excusa. Se pudo leer en los comentarios. Bárbara de Regil, nacida en la Ciudad de México el 5 de junio de 1987, es una actriz de cine y televisión mexicana. Debutó en la televisión en la telenovela Bajo el alma y se dio a conocer mundialmente con su personaje de Rosario, en la adaptación mexicana de la serie original colombiana Rosario Tijeras. ¿Y tú qué opinas? Te la vemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Hexagdl y en todas partes Ponte Hexa.